Que no escuchamos a Melissa, la seguimos queriendo, la seguimos llorando y esperamos justicia. Queremos que este gobierno nos dé eso, que no permita la impunidad, que no permita que se sigan burlando de todos nosotros. Que todas esas madres que siguen llorando a sus hijos y que ni siquiera han podido enterrarlos, puedan tener por lo menos un poquito de paz sabiendo que el asesino está en la cárcel. Gracias. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Fujimori, asesino, no habrá tan justo en todos. Buenas noches con todos ustedes. Una vez más nos encontramos. Gracias. Agárrense. Lo pegas, lo pegas, acércatele un poquito más más. Mi nombre es María Enfrando Castro, soy hermana de Cenas Enfrando Castro, desaparecido en el 6 de diciembre de 1993. Justamente por estarse a declarar por la desaparición de otros compañeros de la Facultad de la Universidad Nacional del Callao, que justamente el día 5 de octubre desapareció. Hoy día que salimos a las calles en el nombre de él, Martín Roca Casas, desapareció hace 19 años. La judicialización ha empezado, recién estamos en la base naval esperando que se haga justicia. Pero lo que estamos, nuestra espera está enterándonos en el camino de que absuelven a los asesores. Estamos viendo a la base naval y somos espectadores de cómo los jueces, de cómo los fiscales no están preparados para afrontar los casos. Es realmente indignante cómo es posible que ahora tengamos que pedir encima a pedir que no lo indulgen a este señor, porque de por sí, gusta ya, con privilegio, por demás. Ha sido debidamente comprobado lo que nos ha robado, no solo a las víctimas, que nos robó dignidad, que nos robó la sangre, que nos robó la vida. Nos ha robado a todos los peruanos. ¿Qué cosas estamos esperando? Dicen que hay una reserva moral que tiene nuestro país. Ya tenemos que apelar a eso, por favor. ¿Dónde están? Hay que verlo. En las calles, porque la justicia no está en el Poder Judicial, no está en el Ministerio Público, no está tampoco en la prensa. Y está en las calles, en las calles está. Y nosotros, como peruanas, no como víctimas, porque no queremos seguir siendo víctimas, simplemente queremos que se restituyan nuestros derechos. Queremos que nos escuchen. ¿Por qué un asesino que robó a todos los peruanos tiene que ser indultado? ¿Y por qué mi hermano, que era un estudiante de la Universidad Callao, que se prestó a declarar por la desaparición de otro compañero, no puede tener la misma judicialización? ¿Por qué el fiscal que está en el caso de mi hermano, no se porta igual que el fiscal Adelino Villegas? ¿Dónde están los demás que deberían siquiera de haber aprendido que el fiscal Adelino Villegas, que fue una muestra de lo que se hace? Sin embargo, tenemos que nosotros salir a las calles a pesar de ser agredidos, todos los días, tenemos que salir encima a decirle al señor Ollanta y a su poder judicial, que por favor no lo indulten a este señor, no somos tontos, ¿a quién engañan? Diciendo que es una cuestión humanitaria, ¿a quién engañan? Si ninguno de nosotros, si ninguno es realmente humanitario, ¿acaso nos atrevemos a mirar lo que ha pasado? No nos atrevemos, ni siquiera nos confrontamos. Por favor, disculpen, pero realmente es indignante que vengan a pedir indulto. Por favor, nosotros mismos los que estamos aquí, que esto no termine aquí, porque ya lo dije, la justicia nosotros estamos buscando en todas partes, pero solamente en las calles la hemos encontrado, con gente como ustedes. Muchas gracias. ¡Vamos, pueblo, carajo, el pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo! ¡Pueblo no se rimeca! ¡Pueblo no indulta! ¡Se indulta! ¡No se indulta! ¡Pueblo no 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 indulta! A ver, ven. 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 Bueno, los fujimoristas creo que ellos siempre juegan para jalar agua a su molino, ¿no? Pero puede haber otros que sí lo piensen en realidad, ¿no? Y si hablamos de reconciliación alguna vez, ¿no? Los senderistas, ¿no? Tareas pendientes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Un abrazo, por favor. ¡Por luchar! ¡Por luchar! ¡Por justicia y dignidad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video